Pero ve las manos que lo cocinan amigo, ve la rapidez Sí, 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 una mano educada Bien, tómele la mano bien de cerca Porque yo en la edición voy a hacer como si yo fuera esa mano Pues estamos acá con el mero mero del sabor papirri El que nos quita el hambre, don Artur El que nos da manjares para seguir la jornada del día La jornada laboral o estudiantil, dependiendo el caso Que se escuche el aplauso, que bonito Curiosamente hoy no está hablando, no ha dicho nada, don Charlie Aquí traigo su micrófono, vamos a ponerse Don Charlie, ¿cómo está? Andamos bien, un poquito acalorados Y apenados No, 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 no me apeno tanto Anda, es que ya se siente el calorcito papirri Y ahorita mira, fíjate que nos hacen pedidos Nos mandan un mensajín por el teléfono Y ya lo llevamos en la bicicleta Y así es Así es nuestro modo de trabajar Es el Uber Eats de la UAC Ándale ¿Llevan por fuera de la UAC o nada más es aquí interno en la UAC? No, es interno aquí en la UAC O sea, se mandan, llegamos hasta Contacentral Que cabe mencionar que pues acá el estanquito Como nosotros le llamamos de cariño, ¿no? Está ubicado justo enfrente del C-Feed C-Feed Pues usted va, hace ejercicio, luego vienes, echa una torta Sabrosa, ¿no? Oye, Miguel, acompáñame a dejar un pedido Vamos, vamos a dejarlo, vamos a dejar el pedido Yo me quedo aquí esperando a que llegue Chovita Ándale, ándale Muy bien, pues, primer entrega, ¿no? Bueno, ahorita con las grabaciones Ahorita, ahorita ¿Por qué? ¿Desde qué hora empieza, don Charlie? Empezamos desde las 9, 20, 9 y media Y estamos hasta las 3 y media, 4 de la tarde Pero como bien saben, pueden hacer pedidos Porque muchas veces se nos termina temprano todo Sí, sí, sí Eso habla de que nuestros clientes nos respaldan, ¿saben? Hay buen sabor, hay buen sazón, don Charlie Acá, en el selfie, vean, qué bonito De hidroterapia Ah, esto es para acá, al sótano Y vamos con Mariana Vamos con la señorita Mariana Ah, qué rico, señorita Mariana ¿Para qué se molestó, mire? No nos hubiera molestado, don Charlie Muchas gracias, de verdad Oye, señorita Mariana, ¿qué tal el sabor de acá, del jovenazo, don Charlie? Todo bien, muy bien, muy rico Muchas gracias ¿Hice la rifa? ¿Tiene buen toque? Sí ¿Sí? Se la rifa Don Charlie, no, no la veo tan convencida, ¿eh? La señorita Mariana, está dudando Está muy rico, todo muy rico Bueno, pues vayan a degustar ahí a sus alimentos, señorita Mariana No, ustedes, no más que no pagó, don Charlie Ah, transferencias, don Charlie Aceptamos transferencias, aceptamos trueque, también hacemos, este... Ya sabes, efectivo, dólares, dólares Y también vales de despensa, ¿no? El de vales de despensa y todo También tienen la opción de cuerpomatic, solo que pues este tipo de cuerpo no lo aceptan, ¿verdad? No, 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 no No, fíjate que aceptamos transferencias Igual en un futuro no descartamos la idea de la terminal Sí Y este, porque ahora todo es así, ¿no? En tu cartera llevas prácticamente tu vida Entonces una tarjeta, una transferencia, se acepta Rápido Este, efectivo también No hay ningún problema Y como pueden ver, pedidos cerquitas, los llevamos caminando Pero si son un poquito más largos Este, está la bicicleta Ahí está la burra, que lo lleva, lo trae Oiga, mira, ya pusieron Ya pusieron a chambear a mi amigo el Arthur A ver A ver Oh, ahí está el dinero Yo me encargo de esa parte, ¿eh? Usted no se preocupe Don Arthur, ¿cómo se está sintiendo? Apenas voy agarrando la... Apenitas, apenitas Sí ¿Qué o qué? Pues hemos vuelto ya de llevar un pedido, don Arthur ¿Cómo quedó la persona? Oh, complacida, complacida la señorita No más que ni le pago, ¿eh? Yo no voy a dejarle pagar No, 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 me mandan la transferencia ¿Aceptan transferencia, amigo? Sí, nos vemos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Aceptan también transferencia, entonces Aceptan también transferencia, entonces Aceptamos transferencia, trueque y euros y dólares Eso ¿Bitcoin? No, bueno, bien, no, bien, nada El Bitcoin todavía no tenemos tanto cambio para un Bitcoin Pero próximamente, próximamente Y ahí el jovenazo que nos cuente ahorita frente a las cámaras Aproveche, ¿es buena onda como jefe el joven Charlie? ¿O sí es acá pesado? ¿Es momento de quemarlo, jovenazo? Es momento de decir la verdad Exacto Dígalo Y creo que... Al fin que ahorita no habla Sí, hoy es el día que se le fue la voz dada la casualidad Pero sí, la verdad es que somos un buen equipo de trabajo Conejamos un ambiente laboral saludable y sano Siempre cuidando la sanidad del lugar de trabajo Porque pues para nosotros los primeros son los clientes Que vengan, que nos conozcan, que prueben Que las tortas de chilaquiles con milanesa y arrachera Son las efectivas aquí con las alas y allí Pues bueno, yo creo que el día de hoy nos acompañan muchas personas Que nos tienen el alagrado de hacernos el honor de grabarlos Y pues bueno, creo que ese es el momento ideal para que Charlie diga unas palabras Para las cámaras Para que me aumente Claro Hacemos un buen equipo Y sobre todo, o sea, también tenemos la idea de que aquí tomemos Y la calidad de nuestros productos, intentamos tenerla lo mejor posible Productos del día Sí, siempre Productos del día Y creo que siempre tratamos de que eso sea, que no haya comida almacenada Porque es de mucho peligro Y sobre todo, bueno, yo tomo el aspecto de la comida Yo tomo mucho, como una terapia, me relaja cocinar, me gusta Lo aprendí ahora en la pandemia, en lo de la pandemia Ajá, entonces, como que me relajaba Pues todo, ese tiempo estuvimos encerrados No había mucho que hacer Y cocinando, pues ya Y aquí lo vengo Ajá, y aquí venimos y lo practicamos Y es bonito ¿Cómo es la onda de la cocina? ¿Cómo ustedes se organizan? Allá está atendiendo, usted está en la parrilla ¿Cómo es, don Charlie? Pues mira, somos un equipo multidisciplinario O sea, como puedes ver, no hay mucho personal Entonces, los que estamos aquí presentes, le hacemos de todo Yo regularmente me enfoco un poco en las bebidas frías Ernesto se ocupa en parrilla caliente Cocina caliente ¿Y qué es lo que hacemos? Pues aquí tenemos un menú un poco amplio Para todas las... Para todos los... Exactamente ¿Qué tenemos? Mira, tenemos en nuestra carta Ernesto y yo la fuimos diseñando Pero hay para fit Hay para personas fit y para personas paz, ¿no? Tenemos la torta de filaquiles Exacto Torta de filaquiles, de trufa Esta es mi favorita ¿La de trufa? Es con champiñones, queso, jamón, aguacate La torta de tierna, también la piden demasiado Torta poblana, torta de milanesa Torta especial También están las tortas del chavo, ¿no? Las tortas sencillas Tiene un cliente, mira Tiene un cliente A ver, don Arthur Atienda a la clientela Sí Buenos días, jovenazo ¿Qué va a llevar? Sería una de arrachera con chilaquiles A ver, chilaquiles A ver Arracherita con chilaquiles Ahí va la arrachera ¿No sean dos? Que sean dos de una Que el muchacho viene crudo Mira, por ejemplo, ahí el Charlie está sacando los totopos O no sé qué sean Unos totopitos La salsita La salsa es la especialidad de la casa Que es que la condimentamos Y tenemos ahí con algunas especies que le echamos Para que pueda dar ese toque Que hace la diferencia con los demás Entre picosona Pero no tan picosa Tiene un toquecito ahí agradable Coquetón Para los que no comen ahí tan picante También le pueden entrar El Arthur que no le gusta nada El picante Bien que se las embute A mí me gusta pura arrachera Pero un Arthur Quiero llamar su atención a esta arrachera Ve nada más ¡Qué carne! No, ni en Pampas Ni en Pampas Ni en Pampas, papirrin Esto no lo encuentras en Pampas, eh Oiga, y antes que nada Don Charlie Don viejo No, a ver Don Ernesto Es que así decimos de compas Viejo, ¿no? No crean que es falta de respeto Don Charlie, ¿por qué se llama Gigi? ¿Por qué es la torta Gigi? Exacto ¿Quién es Gigi? Mira, Gigi es la fundadora, ¿verdad? Es la matriarca La matriarca La matriarca Ella, por un sobrino Tengo a mi sobrino La matriarca Mi madre se llama Gloria Pero mi sobrino Se llama Charita No podía decir Gloria Decía Gigi, ¿no? Entonces, entonces Sí se quedó el nombre Se le quedó el nombre Ajá Y es fecha que Yo ya no la conozco como mamá O así Le decimos Gigi Oye, Gigi, ya Para siempre Gigi Pero acá La señorita Gigi Es una gran mujer Que antes venía Don Artur Cabe resaltar Que, pues, tiempo atrás ¿No? Ella atendía acá Riquísimo Siempre con buena actitud Siempre con buena vibra Don Artur Sí, nos tocó Nos tocó No, delicioso Y también algo importante Buenos precios Don Artur Porque, pues, bueno Obviamente uno anda En la calle En el salón Estudiando No traemos tanta lana Don Artur Queremos algo bueno Bonito y barato Entonces, pues, la opción ¿No? Siempre va a ser Gigi A ver, acá están haciendo algo importante Don Artur Acérquese Uy, 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 uy No No, no, no Qué delicia Mira, pero Qué concentración De el señorón Don Artur Es que esto requiere Concentración El muñequeo El muñequeo Es clásico Es con estilo Claro, Don Artur Ahí va la milanesita Don Artur No, no, no Los de allá De la Ciudad de México Están envidiándonos Así se hace Una de Chilaquil Yo hace ya tiempo Un par de añitos Andaba por aquí un día Tenía yo mucha hambre Los que me conocen Saben que yo No tengo nunca dinero Siempre ando ahí Pidiendo prestado Y entonces yo Esa vez no fue la excepción Tenía hambre Quería comer Y pasé aquí Estaba la señorita Gigi De hecho Y yo andaba así Ay, ay, ay Con cara de Yo no tengo hambre Y me lo puse ahí Señora, las tortas No sé qué Sí, sí, sí ¿Qué cuántas están? No, pues como en 40 Y yo, ah, sumáis Y ya sé qué las monedas No, pues nada Trago 20 Bueno, gracias Y ya me iba Y me dice No, joven A ver, ¿qué traes? Ven Y yo, pues es que no traigo Traigo como 20 pesos Y me dice No, pues no seas payaso A ver, órale Y me sacó la torta Y era la primera vez Que veía a la señora Gigi Ajá O sea, no era como Que la conocía Ella sabía que chambeaba Aquí nada O sea, fue la primera vez Que la vi Y así me dijo No, no hay problema A ver, no seas payaso Ya Huesa confianza Órale La neta Eso se me hizo un gesto Bien, bien rifado Don Artur Y desde entonces Yo regresé Y les dije a todos ¿Saben qué? Vayan y comprenle A la señorita Gigi Porque además de buen sabor Buen sabor y sazón Buen atención Buen corazón Papi Buen corazón Sí, la neta Un saludo Un saludo a la señorita Gigi Si nos llega ahí a ver Acá estamos Le estamos cuidando bien A su hijo Tía, fíjate que Uno ve más la banda Oye Este Me dan una cosa Pero les pasa Un poquito Es uno Uno Me acuerdo cuando yo estudiaba ¿No? Claro Claro Pues este Oiga Tomar las clases Con el estómago Sí Terrible No puedes ni pensar No puedes ni concentrarte Y además otra cosa Don Charlie Mira todos Todos somos arrieros Andamos en el camino O sea Nadie Tiene la Exento Ajá De nada Estamos exentos Nadie tiene la vida comprada Nadie sabe lo que pueda pasar el día de mañana Y no podemos vivir inmersos en nuestro mundo Tenemos que dar cuenta que Que Es una comunidad Exacto Exacto Yo creo que Que al final del día Crecemos más como comunidad Que como individuos Claro Entonces Pues ayudarnos aquí en la Con Aquí en la comunidad estudiantil Es importante ¿No? Y darnos a conocer Y también acá hay otros Otros lugares que No dudo que estén ricos Que la neta están reganchos Don Charlie Mira yo le adelanto Está en rega No no es cierto Aunque cada quien tiene su sabor Yo he estado Más de 10 años Acá en la universidad Más de 15 años Si cuento lo de Estudiante Y pues la neta Me conozco Toda la universidad Todos los puestos Todos los sazones Y no es porque Estamos aquí grabando Lo saben ellos Fuera de cámara El mejor sazón Está acá No es porque nos vayan a dar una torta Va Pirril Pero el mejor sabor Y atención es acá La néctar Esos ojos Esos ojitos Oigan Don Charlie Y el teléfono Para que le hagan Los pedidos ¿Cuál es? Ah mira El número es 442-122-0383 442-122-0383 Y abajito en la caja de descripción Ahí estarán los contactos Eso Ahí van ¿Horarios? Los horarios que manejamos Son de 9.20 9.30 A las 4 3.30 4 de la tarde Viernes Métodos de pago Como bien les comentaba Era efectivo Transferencias Y favores sexuales También Si quiere usted Ah no es cierto Pagar con Dios Con razón Ya sé por qué viene seguido Michael Sí Don Arthur Yo nunca traigo dinero Y usted me ve flaco ¿Acaso? No Claro que no Mira ahí se va a hacer la entrega Ahí está la entrega Del jovenazo Es la suya Y la que me invitó El joven Écheme esa para acá Jovenazo Jovenazo ¿Usted desde cuándo viene acá a las tortas? Desde Arrachera Yo creo que como desde hace un año Ya desde hace un año Ay No la han enfermado ¿Verdad? No Está todo bien Todo muy limpio ¿Cuál es su torta favorita? Ah pues todo ¿Eh? ¿Uno en especial? La de Arrachera con chilaquil Exacto ¿Y cuál de todas nos va a invitar, jovenazo? Híjole Aquí somos estudiambres Vaya a degustar esas tortitas Provechito Vayan allá a comer sabroso Allá con la señorita No ¿De qué? Esas van por mi cuenta Usted no se apure No, no es cierto Don Charlie No, no, no Yo lo puedo abrir un beso Don Charlie Joven Ernesto También hay postres Traemos postres del día Siempre Traemos ahorita fresas con crema Flanes Este Pie de durazno con manzana y zanahoria ¿Ese es el yogurcito? Ese que tiene ahí Sí, es el nalbíbar Entonces Te da la lechera, su cremita Tenemos empanadas también Las empanadas y también traemos donitas No Que también son del día Pura variedad Sí Donar Pero los postres sí los hace Ernesto Y le quedan deliciosos Sí ¿Sí los hace usted? Sí ¿En serio? Cuando llega el pie de limón El pie de limón es el Dura dos minutos Sí Yo solo lo puedo probar una vez Yo ando en modo fit Pero cuando llega Todo está muy rico Pero yo en especial El pie de limón es mi perdición Está delicioso Y ahorita tiene Como la ensaladita de Navidad Ah, como la de manzanas Manzanas No manches Está deliciosa ¿Qué es quizá también No sé Lo más complicado De chambear acá? ¿Qué es lo que dice? Ay, ay, ay Sí está medio Pues yo creo que sí Una El calorcito El calor Soportar el calor Porque el techo está Está algo bajo Y es temprano Y ya se siente temprano Ya se siente temprano Que se siente el calor Y creo que Eso es uno de los temas Dos Pues el estar con las parrillas Calientes Y el estar como complicado A que vayas a quemar O que vayas a tener Ahí como un accidentillo Pero pues siempre Lo hacemos con el sumo cuidado De siempre hacerlo bien ¿No? Claro Para que no vaya a suceder Una desgracia Una desgracia Y nos dejen sin torta Oiga, también estaba viendo Bueno, desde hace tiempo Ya no me compro el jugo verde Pero el jugo verde Don Charly Ah, el jugo verde El jugo verde Mira, tenemos muchos Muchos clientes Que a mí Personalmente Sí No le caen bien Personalmente Me encanta Marfe Que comentan Que es afrodisiaco ¿Saben? Entonces es Ay, con razón De verdad que sí Mire También ha sido un hit El jugo verde Delicioso Es muy fresco Y nutritivo Y mucha gente llega Y dice Oye, pero jugo verde Un poco en la tarde ¿No? Igual y ya no está Tan, tan fresco Pero siempre aquí Agarramos los ingredientes Frescos Y todo es natural Además tienen refrigerador O sea Y todo es natural Y evidentemente Usamos gelito Y demás Siempre está súper fresco Y bien, bien Delicioso Mira, yo llevo años Don Charlie Consumiendo aquí Y es la verdad ¿No? O sea, si regresas a un lugar Es porque no te enfermaste De la panza Es por Es lo más importante Al comer fuera Que no te haga daño Y llevo años Allá dice De repente Se hace falta Amigo ¿Sí? Ya por la edad Y falta una Después de los 30 No es igual Sí Sí No, no Espérense allá Después de los 35 No No, 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 no No, no O sea, ¿cuántas veces He dicho Esto nunca me había pasado Mi amor Pasa Ay, ay, ay Ya de ahora Necesito el afrodisiaco Y del jugo verde Charlie Por favor Háblanos en honor Póngale más jengibre O qué le pone ahí Para que Para que salga A ver, Charlie Para que sea fuerte Un juguito verde A ver, ¿puedo hacer un juguito verde? Ahí Eso me lo voy a ch**ar Yo, eso yo lo quiero Entonces vamos a hacer un juguito verde ¿Para todo? Un juguito verde Sí Para la banda Seis Vamos Acá Desintoxicar a todos Mucho Mucho Qué delicia Y de frutas naturales Pues tengo Que el smoothie De piña De mango Y todo Pues es natural Entonces Y como ven Llegas Avientas la fruta Entera En alguna ocasión Una clientecita Me dijo Oye, pero Este Te encargo Que no me lo filtres Y lo que menos Me gusta es trabajar ¿Sabes? Entonces No lo filtro Así Así como va Va directo Y pues Si lo pudieron sentir No tiene El magazo Don Artur Pues Se me hace que Hemos llegado Hemos llegado Y todavía Falta Falta Muchas cosas más Pero ya se está juntando La gente Amigo Sí, don Artur Efectivamente Obviamente Ahorita estamos Nada más echando Cotorreo Esto Lo hacemos Con humor Con bromas Pero obviamente Valoramos Valoramos mucho Su trabajo Y en especial El de ustedes Porque pues aquí Comemos, don Artur Exacto Nos alimentan Y Algo que quieran Compartir Algo que quieran Alguien a quien quieran Quemar Don Ernesto Don Charly Alguien que no les haya pagado Pues es verdad que Todos nos han recibido Muy muy bien Son muy lindos Aquí las personas Que se encargan de grabar Los estimamos mucho Y Y sí Al fin del día Nos respaldan Nuestros clientes Y gracias a Dios Siguen viniendo Y les ha gustado mucho Entonces Eso es muy bonito Recibir el Sí El calor Del cliente Pero fíjate Que si han venido clientes Y nos han dicho Qué rico está Y la verdad Pues pensamos Volver a regresar Creo que eso Es como el gusto Que te llevas El que dices Ah huevo Le gustó Le encantó Y pues esa es la intención Que conozcan Y que nos conozcan Que pues siempre estamos Con buen humor Y con buenas ganas A entenderlos Porque vas a veces A otros lugares Y te dirás Este señor ya me recibió Con mala cara Y hasta parece que Me hace un favor Y al contrario Creo que nosotros Nosotros estamos por ustedes Que son nuestros clientes Y siempre vamos a cuidarlos Y que coman sano Dentro de lo que estamos vendiendo Y que pues siempre regresen Claro Y ese es el Eso es el tip De las saladitas Y sobre todo La variedad Acuérdense La variedad Y si no hay excusa Insistimos Acá andamos nosotros En modo fit Y no hay como de Ah pero No podemos ir ahí Porque son puras tortas Y realmente También tenemos ensaladas Ensaladas Tenemos ensaladas Sándwiches Incluso una torta Bien servida Pues tienes todo El grupo alimenticio Tienes buenos carbohidratos El pan Nada más Tiene cuatro ingredientes Tienes buena proteína Tenemos verduritas Entonces no es Escusa de que Bueno Son puras tortas Si es pura engorderera ¿No? También hay que checar Las cantidades ¿No? Si calientas Tres, cuatro Pues ya no Pero está bien Así les compran más Ah digo Si está bien Pero El punto es ese ¿No? De que Venga Como en algo sano Hay cosas sanas Hay cosas nutritivas Hay cosas fit y fat Exacto Para todos los gustos Para todos hay gustos ¿Qué se vale? O sea La vida No todo es negro Ni todo es blanco O sea A veces puedes Comer muy saludable Y el viernes Echarte una De chilaquiles ¿No? Puedes estarle ahí Variando Y la vida Es de muchas opciones Don Arthur Y también estamos incursionando Igual los fines de semana Vamos a empezar a meter Hamburguesas ¿Verdad? Hamburguesas Hamburguesas Sí ¿A poco también Abren el sábado El domingo No, no, no Te digo El jueves y viernes Pues nada Don Arthur Creo que llegamos Al final De esta pequeña jornada Donde nada más Entorpecimos El trabajo Sí Para hablar De ustedes Bienvenidos Gracias de verdad Bienvenidos Y aquí los esperamos A todos los estudiantes Y maestros Y a los que les gusten Las tortas Aquí estamos Para servirles Eso Háganse un favor Jóvenes Vengan acá Alimentarse Y pues Don Arthur Nos vamos No sin antes Agradecer A la gente Que hace posible El programa En esta ocasión Pues nos acompañó El maestro Corny Alias el Tlacuache Punk También El Tlacuache Punk El Papirrini Lini Ahí anda Manejando el barco El buenísimo Don Alonso Que captura Las fotografías De la grabación El buenísimo Michael Con su rata La rata La cara Don Arthur Ya pronto Ahí las verán Don Arthur Eso La señorita Gigi Le mandamos ahí Un saludo Un abrazo A ella también Ustedes obviamente Jovenazos Por Dios Los que sacan la señal Allá en Master Gracias por sacar la señal Para toda la gente linda De Querétaro Y usted Gente bonita Don Arthur Gracias A estos señorones Aquí los esperamos Aquí los esperamos Así que no se pierdan En pues otra aventura De alguien Tiene que hacerlo Tiene que hacerlo Eso Vámonos Vámonos Ahora sí Pásame la torta Chiquito Vámonos 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 Gracias por ver el video.